Yo soy el muchacho alegre y me amanezco tomando a mi botella de vino Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando Si quieres saber que soy rey de celo al cúpido Yo soy el muchacho alegre Tercero favorecido, tercero favorecido ¡Eso! ¡Uh, uh, uh! Los 3 regalos Con 10 años de exitosa vida, recibimos a los actuales campeones del circuito Excelencia Charra Los 3 regalos de Cancún Quintana Roo Que desde hace 6 años, no se pierden una sola de las fases eliminatorias Clasificando a semifinales en el 2011 Y logrando el triunfo aquel domingo 29 de septiembre del año 2013 Con múltiples campeonatos estatales y regionales Así como una amplia participación y triunfos en los diferentes torneos de todo el país 3 regalos defiende con todo su título de campeón de excelencia Contando con un equipo de gran nivel deportivo Dirigidos por el vicepresidente de la Federación Mexicana de Charrería Lorenzo Vargas Quien se acompaña por Lorenzo Ríos Jaime Vásquez Onésimo Flores Ariel Cabañas Álvaro León Manuel Lepe Alejandro Aragón Y Alfonso Orozco Recibimos con gran gusto Al campeón de excelencia 3 regalos Y nos vamos a la última competencia del sábado 24 de mayo Donde se presentó 3 regalos de Quintana Roo Los campeones de la edición número 12 del circuito excelencia charra En el año 2013 Iniciando con la cara de caballo de Raúl Estrada Que a la base de 20 agregó 13 metros en 3 tiempos Para llevarse 9 de punta 4 de lados y 2 de medios Con 1 de infracción para 34 Jaime Vásquez El famoso cartero Falló en la primera entrega Pero la segunda y tercera de sus oportunidades Quaja y detiene perfectamente la carrera de las poderosas yeguas de excelencia Para acumular 21 puntos en cada uno de ellos Y así en la hoja de calificación Arrojó 42 muy buenos puntos En el coleadero Álvaro León abre fuerte con redonda derecha de 12 Con 1 de distancia Para 13 puntos Mientras que Manuel Lepe Se lleva media derecha de 10 Con 1 de distancia para 11 En su tercera oportunidad Y Onésimo Flores no se quiere quedar atrás Aportando también media derecha En su segunda oportunidad Y con ello cerraban el ruedo Con 139 puntos Así que necesitaban apretar la mano En las faenas del ruedo Por lo que Alfonso Orozco Aguanta los reparos del toro Para tener base de 18 Uno por quitar el pretal berijero Y uno por bajarse en ser lazado Con 2 de tiempo Para aportar 22 unidades Llevándose el pretal en la mano Para no tener 4 de infracción En la terna en el ruedo Manuel Lepe Logra el lazo de cabeza De 25 unidades A pesar de que tuvo 2 de infracción Y Ariel Cabañas Con suma con peal de ruedo De 27 Para llegar a 213 En la jineteada de Yegua Alejandro Aragón Aguanta los fuertes reparos De la misma Para tener base de 18 Dos por jugarle las piernas Uno por quitar el pretal berijero Y uno por bajarse Cruzando la pierna Para llevarse con uno de tiempo 23 unidades En las manganas a pie Manuel Lepe Consuma en dos ocasiones La primera rematando de Bigotona Con base de 12-10 de floreo Y tres por derribar Con el tirón del ahorcado Para 25 unidades Falla la contra Bigotona Encontrada Pero en la tercera De sus oportunidades La remata En esta ocasión Girando entre pasada Y pasada de contra Bigotona Para llevarse 28 puntos Y con uno de tiempo Aportar 54 unidades Mientras que en las de a caballo San Ariel Cabañas En esta ocasión Logró 23 de la primera Y 25 de la segunda Para que con dos de tiempo Llegaran a 50 unidades Cerrando con 340 Hasta ese momento Como pudimos apreciar La primera fue rematada De máscara Y la segunda de Bigotona Con lo cual Aporta muy buena manufactura De manganas A Ariel Cabañas Y en el paso de la muerte Alejandro Aragón Lo realiza En el segundo cuarto Para llevarse 22 puntos Y con ello Cerrar con 362 Alcanzando premio Ya que se quedaron Con la cuarta posición Y metiéndose A buen lugar Los tres regalos De Quintana Roo Campeones defensores Del circuito Excelencia Charra En el nombre Lleva a la penitencia Pues fuerza mexiquense De la familia Osornio Desde sus orígenes En el año 2000 Ha acaparado los reflectores Y por supuesto Ha cumplido las expectativas Pues con 8 finales estatales Y 6 de ellas Ganadas a pulso Es un equipo Que en la entidad Donde se ha presentado Ha logrado el campeonato Del estado de México En los años 2003 Y 2004 Asimismo En el año 2011 Y 2012 En el estado de Querétaro Y regresó A tierra mexiquense Para ganar En el 2013 Y 2014 Ya ha sido Semifinalista Del circuito Excelencia Charra Ocupando el noveno lugar Además de ofrecer Las instalaciones De este precioso lienzo Que año con año Recibe una fase eliminatoria Del torneo de campeones El eje motor De este triunfador equipo Es sin duda Rafael Osornio Sánchez Que junto con toda su familia Y amigos Conforman fuerza mexiquense Ellos son Rafael Osornio Cruz Arturo Osornio Alcántara Jorge Osornio Victoria Ulises Mendieta Fernando Ramírez Guillermo Barrenechea Gregorio Contreras Jonathan Arteaga Y Francisco Ramírez Demosle la bienvenida A su casa A fuerza mexiquense De aculco Estado de México Y nos vamos con los anfitriones Fuerza mexiquense Del contador público Rafael Osornio Sánchez Y es precisamente El capitán del equipo El que abre las acciones Montado en este poderoso Ejemplar De la cuadra De fuerza mexiquense Proveniente De Rancho El Sagrado Dejando a la base De 20-15 metros En 3 tiempos Para llevarse 11 de punta 3 del primer lado 3 del segundo 1 del primer medio Y 2 del segundo Que tenemos en pantalla Para llegar a 40 unidades Teniendo 2 de infracción Para aportar 38 puntos Nos vamos a los piares En el lienzo Donde Fernando Ramírez Pérez El famoso Centella Falla en la primera Pero en la segunda Y tercera De sus oportunidades Se lleva adicionales En la primera 20 y en el segundo 21 Para aportar 41 puntos Deteniendo también A la poderosa Y constantemente Jaladora Llego a Prieta De la familia Limón Y nos vamos al coleadero Donde aportaron 79 Y el mejor Fue nuestro padrino Rafael Osornio Sánchez Quien en la primera oportunidad Logró media derecha De 10 con 1 distancia Para 11 Pero en la segunda Y tercera De sus oportunidades Se luce con redonda derecha De 12 con 1 distancia Para 13 37 puntos Llevándose la quiniela De esta competencia Vespertina De la segunda fase Del circuito Excelencia Charra Rafael Osornio Cruz No se quiere quedar atrás Y aporta otros 13 puntos Y 30 en sus 3 derribes Mientras que Arturo Osornio Alcántara No tuvo mucha suerte Ya que los toros Se le vencieron Como este Con el que logró Centón de 8 puntos El toro no reparó Pero la terna en el ruedo Fue de muy buena manufactura Ya que Jorge Osornio Victoria Logró lazo de cabeza De 29 Y Guillermo Barrenechea El pial de ruedo De 30 puntos Mientras que en la Gineteada de Yegua El campeón del Estado De México En esta faena Jonathan Arteaga No se quiere quedar atrás En el lucimiento Del equipo Picampeón Del Estado de México Al acumular 23 puntos De esta gineteada En las manganas a pie Jorge Osornio El famoso Co Logra en su primera oportunidad Base de 12-13 De floreo Para 25 puntos Y uno más Por chorrear Y derribar A cuadril En la segunda Tuvo 5 de infracción Pero en su tercera oportunidad Se lleva Otros 24 buenos Con 2 Por la manera De rematar Y uno por encontrada Sin embargo Tuvo 7 de infracción Por lo que aportó Solamente 21 Y con 2 de tiempo Llegó a 44 En las manganas A caballo Guillermo Barrenechea Guaja en su primera oportunidad Y ya con 3 de tiempo Aportó 27 Cerrando con el paso De la muerte De Goyo Contreras Calificado de 23 Y con ello Acumularon 342 Del lugar número 10 El equipo Bicampeón Del Estado de México Pero por octavo Año consecutivo Campeón en anfitrionía De esta segunda fase Del circuito Excelencia Charra Dorados de Guaxepec Originarios del Estado De la Eterna Primavera Morelos Llegan los Dorados de Guaxepec De la familia Pacheco Quienes sin duda Han sido grandes luchadores Por obtener la corona Que en el 2010 Estuvieron muy cerca De ceñirse Y ser campeones De excelencia Sin embargo Siempre han estado presentes En el torneo de los campeones Dorados de Guaxepec Es dirigido por Pedro Pacheco Quien ha sido Campeón nacional De Piales en el lienzo Y quien ya incluye A su hijo Pedro Pacheco Arena En la suerte de la cala Así también cuenta Con Guillermo Bustamante Quien es el tercer lugar Nacional de Charro Completo en la actualidad Igualmente con Adrián Mendoza Gerardo Barrenechea José Juan Rivera Y Hugo Reyes Conformando así Al equipo morelense Quien ya también Es tradición Tenerlo en el padre De los circuitos Charros Y para cerrar El tercer día De competencias En lo que al circuito Excelencia Se charra Se refiere Tenemos a los dorados De Guaxepec Quienes abrieron Discretamente Pero en el coleadero Llegaron hasta 95 puntos Destacando Guillermo Bustamante Quien logra Dos redondas derechas De 12 con 1 de distancia Para 13 puntos Y en la tercera Una media de 10 Para aportar 36 unidades Adrián Mendoza No se quiere quedar atrás Y abrió fuerte Con redonda derecha De 12 con 1 de distancia Para 13 Y 32 En sus 3 derribes Mientras que Gerardo Barrenechea También aporta Redonda derecha De 12 derribada Entre los 50 y 60 metros Para 27 unidades En sus 3 derribes Llegaban a 122 al ruedo Donde José Juan Rivera Aguantó los reparos Del toro Para tener base De 14 Y 4 adicionales Con 1 de tiempo Para 19 puntos Limpiando perfectamente Al toro Del pretal Perijero Y llevándose El pretal natural Montando a Tentemoso En la terna En el ruedo Guillermo Bustamante Logró el lazo de cabeza De 25 puntos En su primera oportunidad Y Gerardo Barrenechea Se luce con este remate Para llevarse 30 puntos Del pie al derruedo La yegua no reparó Y en las manganas A pie Gerardo Barrenechea Falla la primera oportunidad Pero se lleva 55 De sus 2 siguientes derribes Ya que el primero Fue de 25 unidades Con remate de rodada Y el segundo Luciéndose con La manera de rematar Al girar entre pasada y pasada Y rematar De contrarrodada Para llevarse 27 unidades Y con 3 de tiempo A portar los 55 referidos En las de a caballo Guillermo Bustamante Se lleva 29 unidades Cerrando así Con 297 El equipo dorados De Guastepec De Don Pedro Pacheco En el lugar Número 18 No vale nada La vida La vida No vale nada Efectivamente hoy presentamos Es precisamente León La capital mundial Del calzado Hoy León En particular Que tiene Más de 100 hoteles Hay más de 4000 Habitaciones disponibles En hoteles que van De 3 a 5 estrellas Hoteles ubicados Muy cerca Del lugar sede Que estamos proponiendo Que es el Poliform León que tiene Cultura Que tiene calles preciosas Que tiene un parque hermoso Donde hay artesanía Donde hay mucho que vivir Y que se encuentra A 40 minutos De Guanajuato Y que se encuentra A una hora 10 minutos De San Miguel Allende En fin Estaba ubicado perfectamente Ahí estamos proponiendo Que sea este torneo nacional En donde se cuenta Con las mejores Infraestructuras Para hacer de este evento No solamente Uno de los mejores El mejor Queremos que sea el mejor Y estamos seguros De que lo vamos a ganar Y que lo vamos a hacer Y que los esperamos Allí en el 2016 ¿Cómo ves? Camino de Santa Rosa La sierra De Guanajuato Allí nomás Tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo Paisano Allí es mi pueblo Adorado Paisano Paisano